Es necesario cada año un autor dominicano enarbole la bandera de esa canción y logremos coreografizar, o sea, montarle la coreografía a esa canción para convertirla, por supuesto, en el emblema de ese año. Es más, nosotros hemos propuesto, inclusive, desarrollar temáticos por año. Este año, el año fue dedicado a la mujer. Bueno, que nosotros, como carnavaleros, como desarrolladores culturales, nos preocupemos por desarrollar temas vinculados con la mujer dentro de las comparsas, en cada escenario y por demás, en el desfile nacional de carnaval aquí en el Malecón. Mira, muy interesante esa propuesta, porque así va identificando los temas sociales con el mismo carnaval y eso lo enriquece. Pero, óyeme, nuestro carnaval, que es el escenario de protesta, porque se ha protestado bastante con el carnaval, permite esa parte, y la permite tanto donde si tú buscas personajes emblemáticos como el de robar a gallina, personajes como el de Se Me Muere Rebeca, personajes como la muerte en Jeep, fueron temas que salieron a partir de rompimientos sociales que hubo en un momento determinado con relación al carnaval. Movimientos sociales como la muerte en Jeep, ¿cuál era el Jeep? El Jeep era la intervención norteamericana de 1966. Se Me Muere Rebeca era la niña que, en el angelita, tenía esa limitante de la medicina que necesitaba para poder tener y el hospital infantil era el angelita. El roba a la gallina. Una familia que estaba pasando hambre, un hombre que encontró esto, ¿qué hizo? Se vistió de mujer para poder hacer el hurto en ese momento. Por eso son personajes electrocutados, cuando eso se robaba la luz increíblemente. Son expresiones, son expresiones que se van transfiriendo entonces al espectáculo del carnaval. Calculate tú, este es una comparsa, tiene 120 integrantes más los músicos, que rondan entre 35 y 40 músicos. Este escenario, el monumento a la caña, es el escenario que ellos han elegido para ensayar. Esto se convierte en una parada cultural todas las noches. Y aunque tú no lo creas, el Estado está de espalda de eso. Y no hay razón alguna para el Estado estar de espalda de esto. Cuando esos muchachos, durante esa peridiosidad de tiempo, tres meses de ensayo, se recogen de la calle y se preocupan por esto. Porque, oye, el que no ensaya, el que no cumple la rigurusidad, la coreografía y los pasos, no se pone el uniforme, no se pone el disfraz. Que es una disciplina. Entonces, garantizar esta tranquilidad social en un sector, tenemos que ponerle atención.